La nota editorial con el título Ante un robo descarado, ¿dónde estamos las autoridades? Vulgares saqueadores se están llevando metro a metro el patrimonio nuestro y lo están haciendo frente a las narices de las autoridades. Lo peor e indignante es que están destruyendo una reserva natural que debía ser resguardada por los miembros de la Armada Dominicana postados en la base naval de la caldera. Sin embargo, a pesar de las denuncias, protestas y reclamos a través de los medios de comunicación, decenas de camiones continúan llevándose la arena de las dunas. Según un reportaje realizado por el periodista José Dicen en el periódico Litín Diario, el daño medioambiental se está produciendo en estos momentos en el sitio que los propios camioneros que roban sus arenas han denominado como la mina, ubicado a unos 200 metros de la costa marina, en Matanzas, y a 500 metros de Arroyo Gusadera, un acuífero que da nacimiento a las dunas de la caldera. Según el informe, el modo de operación de los saqueadores se registra en horas de la noche y de la madrugada también, pues según cuentan testigos de la zona, esos vehículos de gran capacidad de carga empiezan a operar desde las 6 de la tarde y no paran hasta el fin de la madrugada. Es decir, llenan y llenan, cargan y descargan durante 12 horas, dejando como señal el socavón infernal que delata el robo descarado de un recurso natural que se constituye en el principal atractivo turístico de la zona de Puerto Hermoso. De ahí que lamentamos el desinterés mostrado por el actual ministro de Medio Ambiente, quien hasta la fecha no ha dicho presente para parpar los daños causados a la reserva científica que, según en el papel de esa área protegida, ya en múltiples ocasiones ha pasado lo mismo. Recordamos la intervención del pasado ministro Orlando Jorge Mera, quien mostró su disposición de frenar el saqueo acelerado que se registraba. Sin embargo, para mayor desgracia, el ministro fue asesinado y con su muerte, al parecer se activaron los delincuentes con la premeditada falta de responsabilidad de las autoridades de Medio Ambiente y, por supuesto, con la complicidad de funcionarios que se colocan de espaldas ante los graves daños que están causando. Y es que las dunas están desprotegidas, sin dolientes y no están en la agenda del ministro de Medio Ambiente. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy Ante un robo descarado, ¿dónde estaban las autoridades? Y hasta aquí también esta primera emisión de Pedravi Noticias correspondiente al 30 de marzo de este año 2023. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pásen ustedes la mejor de las tardes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.